La clase política española no cumplió su parte del trato. Los ciudadanos hicieron su trabajo, aceptaron los confinamientos y siguieron normas como el uso de mascarillas. Los políticos se pelaron entre ellos, incumplieron las promesas y repitieron los errores de la primera ola del virus. Los españoles aceptaron con infinita paciencia el confinamiento más duro de Europa durante la primera ola de marzo, asumiendo graves perjuicios económicos a cambio de proteger la vida de sus mayores y han sido algunos de los ciudadanos más disciplinados en normas como el uso de la mascarilla, utilizada por más del 84% de la población. Hoy asisten entre la impotencia y la indignación, al desperdicio de todos sus sacrificios por parte de una clase política que no cumplió su parte del trato. La responsabilidad pasó de un gobierno que había gestionado la pandemia con torpeza. El país lideró las cifras de mortalidad y trabajadores de salud contagiados, a 17 administraciones que lo han hecho con desidia. Los partidos políticos se han convertido en organizaciones endogámicas y herméticamente cerradas al talento exterior. Los españoles solo pueden votar a sus candidatos en bloque, a través de listas cerradas elaboradas por los propios partidos, tras un proceso de selección donde la intriga y las relaciones cuentan más que la preparación. La mayoría de nuestros representantes llegan a puestos de responsabilidad sin más experiencia que su militancia política. Solo el 36% de los diputados del Congreso declaraban haber trabajado alguna vez en la impresa privada en 2018.